Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya por fin después de, no quiero decir que una novela, pero se prolongó un poco la firma de Miguel Herrera. Dirigió partidos sin ser oficialmente técnico de la selección, si lo podemos decir así. Pero ya está firmado el contrato. Miguel Herrera estará, esperemos Pablo, culminando un proceso en 2018 en Rusia. Esperemos que así sea y que sean más triunfos que entrevistas. Bueno, eso va a estar imposible. O que comerciales. Bueno, eso también está muy difícil. Por lo pronto el Piojo Herrera, pues ya está hasta el 2018. Ya habló precisamente de su renovación al frente de la selección nacional. Cuatro años con eso se acabaron. Algunas especulaciones sobre su probable continuidad. Y ahora el Piojo se concentrará en preparar los siguientes torneos. Como lo son Copa de Oro, Copa América, Christopher Rivera. Por fin, después de una larga espera, para muchos y necesaria, Miguel Herrera renovó contrato como técnico de la selección mexicana para el proceso rumbo al Mundial de Rusia 2018. El Piojo aceptó que este 3 de diciembre, su firma formalizó el acuerdo más importante de su carrera como entrenador. Sin ninguna duda, en este momento sí, el mejor contrato, por todo lo que hablas. Por lo que representa, estar con México hasta el 2018, por llegar a un Mundial sólido, por jugar cuatro torneos importantes antes, dos eliminatorios mundialistas, el cuadrangular y el hexagonal. Y hacerlo todo a la perfección para hacer lo que nos lleve bien. Los últimos dos procesos mundialistas fueron devastadores para México a nivel dirección técnica. Primero con Sven Joran Eriksson, rumbo a Sudáfrica y después, con José Manuel de la Torre para Brasil. Miguel Herrera reconoció que su actual contrato con selección está sujeto a resultados. Como siempre, revisión de resultados, eso lo ha dicho Justino, lo hemos dicho nosotros. Creo que no hay mucho que decir, hay que dar resultados para estar acá. Por supuesto, estamos muy conscientes que lo primordial es la calificación al Mundial, es la situación primordial técnica. Por lo pronto, el actual estratega nacional aclaró que la prioridad en el mediano plazo es ganar la Copa Oro, por encima de la Copa América. Ganar la Copa de Oro América en este año es difícil, sinceramente, vamos a intentar llegar a la final, con esa idea vamos, con la intentar de ganarla, vamos con un equipo sólido, no vamos con un equipo B, va la selección mexicana. Estamos con una idea muy firme, lo que sí estamos muy claros es que vamos a ir con todo para ganar la Copa de Oro, porque es la selección. Informó para Cadena 3 Deportes, Christopher Rivera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!